Presenta Gianni, para su línea de calentadores de piscina con tecnología Wi-Fi y certificado de carga UTE. Gianni, movemos el agua. Mirado el profe Serra, lo están viendo a gran nivel en la casa, en amplias pulgadas. ¿Cómo se llama, profe? ¿Cómo anda? Para que la gente entienda, ahora vamos a hacerla cortito. Hubo fiesta de la prensa, el profe se ganó una tele más grande que este estudio, una cosa increíble. Al fin. Tuvo suerte el sorteo, profe. Sí, sí, sí. Muy agradecido a toda la gente. Así que, muchas gracias. Dicho esto, vamos a ver cuál es la situación del tiempo actual. Y después les voy a comentar qué es lo que nos depara el resto de la semana. Pero vamos a comenzar con la primera imagen. Vean ustedes, a esta hora, 17 grados, pero tenemos sensaciones térmicas de 15 por el viento, que está en una media de 39 kilómetros del suroeste, con rachas hasta de 55 kilómetros a esta hora aquí en la capital. La humedad relativa, 35 por ciento, muy baja. Y la presión atmosférica ha ascendido, 1.014 hectopascales. Dicho esto, vamos a ver la imagen satelital. Esta imagen dice más que mil palabras o lo que pueda yo decir. Vean ustedes, ya el frente que provocó lluvias hasta pocas horas en la región límite con el estado de Río Grande del Sur comienza a retirarse. Pero vean ustedes, sobre aguas oceánicas, frente a la provincia de Buenos Aires, al sur nuestro, tenemos una depresión atmosférica. O sea, la génesis de un ciclón extratropical que se va a ir internando en las próximas horas hacia el océano Atlántico y colateralmente nos está afectando con algo de viento en la región sur del territorio. Esto en las próximas horas va a ceder ya mañana en la mitad de la madrugada, a las 3, a las 4 de la mañana, esto ya termina. Y de ahí en más vamos a tener un periodo donde las temperaturas van a ascender y los días claros a los nubosos. Para ello vamos a ver la siguiente imagen. ¿Qué es lo que nos dice esta imagen? El pronóstico analizado es el siguiente. Martes, miércoles y jueves, sin lluvias en todo el país. Temperaturas que irán ascendiendo. Si bien las mañanas son bastante frescas, temperaturas de 10 a 13 grados promedialmente, durante el día temperaturas que se van a elevar y el día jueves 28 grados. En el norte, 27 en la región central y 26 aquí. Y lo que les decía al inicio es lo siguiente. A partir del jueves, viernes y sábado, en el litoral, Artigas, Alto, Paisandú, Río Negro y Colonia, temperaturas que van a superar los 30 grados, por lo cual esto va a prevalecer durante 72 horas. Lo definimos como ola de calor en primavera. Sería la tercera hora afectando el litoral. Si bien las temperaturas aquí en el sur y centro van a estar más altas de lo normal. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Que tengan una buena noche. Gracias. Presentó Gianni para su línea de calentadores de piscina con tecnología Wi-Fi y certificado de carga UTE. Gianni, movemos el agua. ¡Gracias!